Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, agencia de comunicación de los pueblos. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en este espacio, que hace parte del espacio de pensamiento que venimos desarrollando desde Colombia Informa acerca del periodismo en contextos de riesgo. Esta es la tercera sesión y nos pareció muy importante abordar el tema de los riesgos que corren particularmente las mujeres en los contextos que ya de por sí son de riesgo. Y es una preocupación que tenemos y que surgió a través de un conversatorio público que tuvimos donde una de las invitadas en una periodista española nos estaba contando su experiencia acerca de su cubrimiento en varios conflictos como en países como Medio Oriente, por ejemplo en Europa y también acá en Colombia. Y entonces ella hablaba de algunas particularidades con las que se tenía que enfrentar cuando estaba cubriendo en contextos de riesgo y pues que eran particularidades a las que no se tenían que enfrentar los colegas hombres. Entonces por eso decidimos cómo hacer este conversatorio y vamos a cambiar un poquito la metodología para que ustedes también puedan conversar y que nos conozcamos las voces. Entonces, bueno, hoy nos acompaña Fabiola León Posada, que es maestra en periodismo de la Universidad de Los Andes, responsable de Reporteros sin Fronteras desde hace más de 10 años. Es experta en formación de comunicadores y defensora del derecho a la libre información. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy acá en este espacio. Les voy a explicar un poquito la metodología para ya darle paso a Fabiola. Ella se va a presentar, vamos a tener como una pregunta de apertura y ya luego ustedes nos pueden ir como, pueden levantar la mano o pueden escribirnos por el chat para darles la palabra y pues que nos compartan sus preguntas. Entonces, bueno, hola Fabiola, ¿cómo estás? Por favor, nos cuentas un poquito como sobre tu trayectoria como periodista y como corresponsal de Periodismo de Frantera. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este espacio y por permitirme acompañarlos. Bueno, yo llevo 20 años, 23 años ya como comunicadora, como periodista. Realmente siempre he estado al lado de las organizaciones sociales y del periodismo comunitario más que del periodismo masivo. No porque me haya, no necesariamente porque no esté vinculada, sino que no me interesa como el tema de la empresa periodística o ser parte de la empresa periodística. Entonces, mis caminos han ido más con el tema de la formación de personas a través de las universidades, pero también en las regiones de Colombia. He tenido también la oportunidad de ir a algunas partes de Latinoamérica y del mundo para poder hablar un poco sobre lo que pasa en Colombia y lo que viven los periodistas en Colombia. Como les digo, de medios masivos, de medios regionales, pero también de medios comunitarios, incluso muchos de los cibernautas. Entonces, en esto llevo 20 años, básicamente, trabajando como las dos líneas, un poco de investigación en medios para hacer análisis de medios, pero también un poco sobre el tema de cómo formarnos y cómo mejorar un poco nuestro trabajo periodístico, pero también las audiencias. Entonces, ahí vamos conversando poco a poco a poco como algunas de las experiencias y que nos pudimos narrar. Bueno, comienzo yo. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalia. Creo que ya varios y varias me conocen de las sesiones pasadas. Yo soy una de las editoras de Colombia Informa. Soy de Colombia, de Medellín, pero estoy viviendo en Bogotá básicamente desde que empezó la pandemia. Y bueno, pues no, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Se veré que nos podamos ya por fin conocer, al menos las voces. Buenas, yo soy Lizy, de Cuba. Soy periodista. Trabajo en un medio de Victoria de la Mujer en Cuba y pertenezco al proyecto Nuestra América. Bueno, voy a continuar yo. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Andrés López, fotógrafo. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia de Comunicación Audiovisual y soy fotógrafo, colaboro con varios medios de comunicación alternativa y pues siempre muy pendiente de todo el movimiento social desde las periferias de los barrios populares en Medellín. Últimamente estuve reportando desde Bogotá y pues nada, muchas gracias a agradecerles por este espacio tan bueno. Muchas gracias. Hola, buen día a todas y todos. Mi nombre es Paula Vargas. En este momento hago parte del equipo de comunicaciones del CNA, del Coordinador Nacional Agrario en Colombia. Soy de la región de Centro Oriente, del Movimiento Político de Masa Social y Popular de Centro Oriente. Y pues muy agradecida y con muchas expectativas de participar en este espacio. Soy Ashelen, en este momento estoy en Argentina. Soy parte de la colectiva Chinata, soy comunicadora de formación, estoy haciendo mi doctorado ahora en la Universidad Nacional de La Plata y militante de la comunicación, me considero activando desde la comunicación libre y alternativa, también con el software libre. Así que es súper buena la iniciativa de comunicarnos a través de Jitsi, que es de código abierto. Es súper importante para mí encontrarme y escuchar a compañeros de Cuba, siempre tan escasos en los espacios de construcción colectiva, sobre todo virtual, así que súper motivada. Y bueno, obviamente abrazarles a todos los que habitan en ese territorio que se llama Colombia, tan golpeado y en resistencia. Así que gracias y espero disfrutar el espacio. Bueno, si quieren sigo yo. Bueno, mi nombre es Alejandro Pérez, hago parte de Ciudad Movimiento y de medios alternativos como Periferia y Contraportada y pues muy contento de estar en este espacio de aprendizaje. Y soy de Medellín, Colombia. Bueno, buenos días. Estaba yo también alzando la manito por acá. Un gusto y gracias por, al fin, vernos y escucharnos más de cerca en este espacio. Soy Adonis, desde Cuba. Bienvenidas, bienvenidos a mi casa. Y qué bueno que podamos compartir en este espacio esencial. Me ha parecido que los encuentros exteriores que hemos tenido me ha dejado con muchas expectativas y muchos desafíos también, inclusive para el periodismo en países como Cuba, con un sistema socialista y con apuestas por las que otros aún luchan, ¿no? Pero para Cuba también es un gran desafío. Un saludo para todas y todos. Soy militante desde el año 2006 del Centro Martin Luther King. Soy educador popular por la parte también de la Red Comer y Café por Cuba. Y actualmente trabajo como informático en la institución Casa de las Américas en Cuba. Ahí administro las redes informáticas. Y nada, también atreviéndome a incursionar en la comunicación popular y alzar la voz también del oprimido, de la oprimida y de todo lo que haya que denunciar y transformar en nuestro medio. Un abrazo para todos y todas y nada, dispuesto a aprender. Y ojalá este espacio sea la puerta, el inicio para establecer lazos, para establecer alianzas, para conectarnos mucho más y para seguir haciendo revolución en cada una de nuestras vidas. Abrazos inmenso. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Ingrid Salcedo. Hago parte del equipo Bogotá de Colombia Informa. Yo soy Ana y hago parte del equipo de Medellín de Colombia Informa. Muchas gracias a todos por estar hoy en el espacio. Bueno, entonces, recuerden que la idea es que es una conversación entre todos. Entonces, voy a hacerle una pregunta a Fabiola, pero recuerden que en el momento en que quieran participar, pueden escribir por el chat yo o que tienen alguna apreciación para darles la palabra y que podamos tener una conversación entre todos. Bueno, entonces, Fabiola, según tu experiencia y saber cuáles son los contextos de riesgo que más viven las mujeres. Bueno, yo había como organizado algunas cosas, creo que la idea es más efectiva en que la conversación, es propiamente hacerles una exposición de algunos aspectos, pero digamos que parte de lo que hemos mirado como reporteros sin fronteras o desde mi trabajo como defensora de la libertad de expresión, pues creo que hay dos miradas. Uno es hablar de cuántas mujeres periodistas han sido violentadas simplemente por el hecho de ser mujeres, pero hay otro aspecto que me parece muy clave de tratar a calle, es efectivamente la cantidad de problemáticas que se han presentado por tratar temas de mujeres. Entonces, digamos, es una posición que yo comparto mucho más. Creo que los problemas de género, los temas de género, son los temas sociales, no son exclusivos de las mujeres, y por eso llaman la atención precisamente estos casos donde los problemas son precisamente tratar los temas de las mujeres. Entonces, podríamos decir dentro de los temas, y me gustaría esto conversarlo con todos ustedes, hablar un poco sobre cuáles son esos temas que en últimas terminan siendo temas de género, por los cuales terminan o ustedes consideran que terminan siendo un riesgo. Yo voy a plantear algunos de los que nosotros hemos venido registrando, con los que hemos venido hablando, y es, por ejemplo, hablar de las violaciones. Digamos que ese es el primero que a uno se le ocurriría, y es que cuando se habla de violaciones, termina siendo un problema de riesgo. No solamente para quien denuncia la violación, como también para el periodista, o para los testigos y últimas de la violación, por ejemplo. Ese es un tema que se convierte en riesgo, y pues hay que decirlo, muchas mujeres, o especialmente las mujeres, somos quienes entramos a denunciar, como periodistas, entramos a mirar ese tipo de temas, pero igual ocurre tanto para hombres y para mujeres. Hay varios casos de hombres que efectivamente, al denunciar la violación contra una mujer, como periodistas, han terminado siendo vulnerables, amenazados, precisamente por hacerlo. Otro tema, por ejemplo, que tiene que ver con asuntos de género, por los cuales somos vulnerables como periodistas, es hablar de los asesinatos en contra de los bisexuales, en contra de las mujeres trans. Incluso cuando se habla simplemente del abuso sexual, o en algunos casos hemos tenido denuncias de periodistas que nos hablan que por hacer campañas o por denunciar que estaban haciendo un saboteo contra un teléfono que estaba destinado a ayudar a mujeres víctimas de acoso, en esos casos hemos encontrado que también los periodistas terminamos como en una situación de riesgo. Un reportero, por ejemplo, fue encarcelado precisamente por haber hablado de una víctima de violación, haberla entrevistado. Hay casos también que son, uno no se imagina, son bastante aberrantes. Una periodista fue agredida precisamente por recordar que las mujeres tenían derecho a usar o a no usar toallas sistémicas. Una bloguera habló precisamente del problema de la representación inmediática de videojuegos, la representación inmediática de los videojuegos frente al tema de la mujer. Y esto terminó siendo uno de los problemas por los cuales fueron agredidas o fue amenazada. Tenemos casos, obviamente, de periodistas. Cuando hablamos de libertad de expresión y de este rango, pues casi siempre la gente piensa en asesinato, piensa en amenaza, pero hay muchas otras formas como los agreden periodísticamente por tratar temas de material. Especialmente lo que se ha observado en la época reciente, pues tiene que ver todo este fenómeno del ciberacoso, de la ciberviolencia que estamos llamando y que hemos identificado en muchas partes del mundo. Estos mensajes donde a través de la, no es solamente la amenaza en sí, porque además la mayoría de las amenazas que se presentan en estos casos están relacionadas precisamente o buscan amedrentar con la posibilidad de violencia sexual. Las palabras, la forma en que lo hacen, casi siempre se dirigen hacia la posibilidad de ser agredidas físicamente, a la posibilidad de ser agredidas sexualmente. Entonces, pues si les parece, hablemos un poco sobre estos, los temas que ustedes consideran que son los temas de mujeres y hablemos sobre los riesgos que implica entonces tratar estos temas de mujeres. Yo quisiera escucharlos para ver también qué está pasando en sus países y si los temas de mujeres son abiertamente hablados o efectivamente sigue existiendo un freno por parte de los periodistas para tratar. Un freno o un sesgo, ¿no? porque también puede ser que las mismas salas de redacción terminan con ese sesgo de que esos temas no son importantes. Me gustaría escuchar la compañera de Argentina, Ayelén. Ayelén, un hombre mapuche. Ayelén, mucho gusto. ¿Cómo ves tú esta dinámica en Argentina sobre los temas que tú hablabas ahora que tenías en medio? Sí, casualmente te estaba escuchando y pensaba en varias cosas. Uno, que por lo menos creo que en el caso de muchos de los medios a los que hacemos comunicación militante, lo que sucede es que hemos incorporado de una manera bastante estructural en nuestra producción de contenidos como la sección, ¿verdad? Que dependiendo el posicionamiento político puede ser géneros, mujer, disidencias. Yo veo que el tema está bastante incorporado. Sin embargo, creo que también hay una debilidad que tiene que ver con sectorizarlo, ¿no? Y no encontrarle la transversalidad en todos los temas porque si fuéramos a un podcast o si fuéramos a una interfase de un sitio web como puede ser con los mil formas, digamos, encontrar que en realidad todos los temas tienen un atravesamiento que piensa la opresión que tiene esta sociedad sobre el cuerpo que no es heteronormado o sí. Creo como que quizás ahí hay bastante hay muchos incluso muchas iniciativas de comunicación que directamente han iniciado con esta impronta, ¿no? De que son temas de género, son temas de mujeres los que van a difundir o sobre los que van a hacer cobertura. Lo cual es súper interesante, digamos. Y eso significa en el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que sea desde el momento cero, dar prioridad a las voces de mujeres, por ejemplo, ¿no? Un posicionamiento político súper determinante, es decir, que impulsa un medio de comunicación, por ejemplo, y allí solamente va a haber voces de mujeres o de disidencias o de personas trans. Eso me parece como muy empoderante. Tengo como este miedo o reparo en esta cuestión de perder la transversalidad, ¿no? Creo como que es importante meter el tema de la mujer en la transversalidad de la opresión. X sea, si vamos a analizar un tema de crisis económica, por ejemplo, impacto del COVID, bueno, creo que tiene que aparecer, así como estamos hablando de las personas que hacen trabajo informal, por ejemplo, en la vía pública, que podamos hablar también ahí de las mujeres en particular. O si vamos a hablar de cómo afecta en el tema de la salud, hablemos cómo afecta a las personas trans, ¿no? Como ver cómo se le mete la transversalidad, porque si no siento que por ahí puede quedar en esa sección apartadita como el tema de la mujer y que en general va a ser escrito por mujeres o por disidencias sexuales. Entonces, siento que eso como que puede ser un riesgo también. Obviamente, digamos, en este territorio, yo estoy viviendo en Argentina hace casi dos años y evidentemente está bastante naturalizado, digamos, el hecho de, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo, entender que algunas cosas no hay tolerancia para decir, por ejemplo. Sin embargo, creo que otro riesgo que no tiene que ver con los temas, quizá después lo hables más adelante, es qué sucede cuando compañeros periodistas reconocidos con los que venimos trabajando hace un montón o de los cuales hemos aprendido, leído, también incurren en prácticas violentas cuando se relacionan con nosotras en el que hacer y hacer comunicación, digo esto porque creo que nos pasa a todas en muchos momentos y a veces, bueno, es que es un compañero y tanto nos ha enseñado o es tan importante para nuestro colectivo, entonces no sabemos muy bien cómo abordar eso que en realidad es violencia y que tenemos incorporada, no se trata de salir como inquisición a decir, este compañero es un violento, sino que bueno, este compañero es parte de la socialidad que ha puesto el patriarcado en nosotros y no hay mucho más para hacer, así que creo que en Argentina eso, siento que han nacido muchos medios que directamente tienen una impronta de pensarse en relación a despatriarcalizar la comunicación y la información, siento que hay otros con perspectiva progresista o directamente militante que han incorporado de una manera más transversal el tema y hay otros que siguen haciendo su suplemento de moda para nosotras, maquillaje, cómo ser una buena esposa, ¿no? Todo eso sigue conviviendo pero sí está bastante naturalizado realmente eso, incluso un ejemplo, por ejemplo, la televisión pública que es el canal de televisión oficial del Estado en esta nueva gestión, desde diciembre una nueva gestión en Argentina de gobierno, la periodista, esto es audiovisual, ¿no? De corporalidad, mostrar mi cuerpo, todo eso, una de las periodistas del horario central del noticiero es una mujer trans y eso, bueno, también habla, ¿no? De un paradigma ahí oficial. Con eso creo que sería como un aporte para tener un pantallazo de aquí. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias a Yelene. Pues es que a Yelene me abre un poco más el panorama porque yo les decía ahora los temas que tienen que ver con asuntos de mujeres y que efectivamente, como ya bien lo decía, la mayoría de medios masivos de comunicación no lo asumen como un tema de la sociedad, como un tema global, sino efectivamente como un tema de sección. Y ella nos tocaba otro tema que también es otra mirada que hay que tener cuando hablamos del tema de géneros medios, que es efectivamente la participación que podemos tener las mujeres en las noticias, en los hechos informativos. Entonces, hay estadísticas que hablan de que las mujeres nos llegamos más del 24% como protagonistas de la noticia como que se lea o que se informe acerca de una mujer en el mundo. Y lo peor de cuenta es que estas estadísticas estamos hablando que en cinco años que se haya realizado el estudio no ha mejorado, no avanza. Hay una, algunos de los estudios o de los informes dicen que lo que ocurre es que hay una relentización para el tema de la brecha del género de la que tanto hablábamos y de la que se esperaba que en el 2030 todo mejorara, pero datos como estos que nos dicen que en cinco años el protagonismo de las mujeres en los espacios informativos no se modificó, sigue siendo muy basito y esto no llega a la tercera parte. Lo pone a uno a pensar realmente qué es lo que está pasando con el tema de las mujeres y de las mujeres en los medios. y ahí viene también otra parte que le tocó ahí dentro de todo el tema y es cuál es la real participación de las mujeres como creadoras de medios y cuál realmente si esa participación realmente está significando una visión de género porque en Colombia por ejemplo han venido como el auge yo creo que a nivel de latinoamérica viene en un auge en la cantidad de medios alternativos que buscan la opción o buscan precisamente hablar del tema de género pero no toda la mujer que hable del tema de género necesariamente es ejemplo o tiene una postura concreta de género entonces a veces las estadísticas cuentan la mujer pero no necesariamente hablan de si representa una postura de género o una postura feminista entonces ahí tenemos dos temas más para hablar que tienen que ver con nuestra participación en los espacios en los medios de comunicación en los espacios de dirección de los medios de comunicación e incluso hay muchas de las mujeres periodistas de periodismo feminista que se llaman ahora que plantean efectivamente si hay que trabajar un poco sobre esa despatriarca las salas de redacción la visión que se tiene en las salas de redacción para abordar los temas en este tema a mí me gustaría seguirlo conversando con ustedes para que no se vuelva un monólogo creo que la gente de Medellín para hablar un poco por ejemplo sobre cómo están funcionando precisamente los medios matinos o los medios públicos como Teleantioquia y la visión de lo que se da en estos medios y en una sociedad conservadora como es Medellín o como es Colombia en general pues yo creo como que la visión de los medios sigue siendo pues tradicional sigue siendo como la misma pues como obviamente una visión no despatriarca alizada del del pues de las noticias y digamos que la información que nos que nos tiran los medios pues siempre pues algo tradicional y que digamos que no ha venido cambiando y en términos de ir por ejemplo como pues de ir haciendo como cosas diferentes de ir mirando cosas como más dentro que la puesta en la diversidad de las disidencias es muy poco lo que se ve pues como que siempre pues estamos bajo una comunicación tradicional que es patriarcal y que y que es el contexto en el que estamos pues como que y sobre todo los medios oficiales pues como como Teleantioquia pues es bien difícil ver este tipo de cosas pues bien y y no sé pues creo que aquí localmente se ve mucho eso pues y más por ejemplo en los periódicos pues como muy pocas veces salen cositas como que le apuesten a ese tema y que sean como visiones distintas cierto pues hablando como del contexto no sé no es que eso es clave porque precisamente uno la manera como uno percibe los medios de comunicación pues nos ayuda a dar esa mirada de lo que está pasando y de cómo uno incluso simplemente más allá de ser periodista uno también es ciudadano y uno empieza a preguntarse qué es lo que están dando los medios de comunicación en ese hay otro dato por ejemplo sobre el tema de las de esos estereotipos de género porque estamos hablando que aquellas notas que cuestionan con aquellas informaciones que llegan a cuestionar esos estereotipos de género no llegan a un 4% y eso da mucho que decir porque realmente quiere decir que hay un asociado que no se cuestiona si está bien o está mal mantener el estereotipo de la mujer femenina entonces bueno aquí también encontramos estábamos hablando de lo que ocurre dentro de las salas de redacción hablamos de lo que ocurre cuando uno hace un trabajo de investigación o informativo sobre temas de género y qué pasa cuando uno está en la dirección de un medio de comunicación como mujer o la participación de las mujeres en los medios de comunicación pero hay otra mirada que tiene que ver con cómo los medios de comunicación en últimas nos están presentando una posibilidad de sociedad diferente o que tenga una visión diferente frente al tema de mujer y ahí va precisamente mi apunte sobre ese 4% de los que se interrogan o se preguntan si efectivamente es sobre ese estereotipo si se está hablando de un estereotipo o no pero también hay que decir que esa mirada que hacen los medios de los temas de mujer muchas veces en el tema del lenguaje o como hace un momento nos contaba Aileen el lenguaje que se utiliza termina siendo absolutamente descalificante o marcador de ese tipo de estereotipos no hay como un trabajo dentro de la sala de redacción para manejar otro tipo de lenguaje que empiece a modificar un poco como esa visión y en eso por ejemplo hay un tema particular que tiene que ver con el trabajo de las niñas y las mujeres las niñas son un poco más invisibles que las mujeres en los medios de comunicación y es clave hablar del tema de niñas en relación con el tema de mujeres precisamente porque la niña se ha vuelto una de las víctimas por el hecho de ser mujer y niña entonces como que hay algunas propuestas que están tratando de amarrar un poco este tema de niña y mujer pero realmente creo que en general los medios de comunicación nos falta hablar un poco de las noticias informativas sobre la niña y dentro de la niña hablar del tema de la niña para poder empezar a tener otra visión de lo que es la mujer de acuerdo con su rango de ella me gustaría por ejemplo saber un poco en Cuba cómo se trabaja el tema de los niños en los medios de información y si hay de pronto una mirada aparte entre niño y me ayuda a los compañeros de Cuba bueno en Cuba por ejemplo desde el medio en que trabajo Editorial de la Mujer muchas veces si hacemos como la distinción también y un trabajo profundo de la niñez pero incluido también desde una visión de las niñas específicamente pero en otros medios de comunicación esa profundización y quizás esa separación no se hace o no se hace como perspectiva desde una perspectiva incluso de género y feminista mucho más no sé yo no la percibo no sé los otros compas las otras compas pero yo no la percibo y eso es una realidad también que a la vez es un desafío también en Cuba ¿no? ¿Y nuestro compañero de Cuba quisiera complementar? Sí yo creo que también complementando o aportando también a lo que dice Lisi creo que en Cuba también se ha visto como o sea como una naturalización el tema de que la mujer esté y participe o tenga un rol pero creo que en base a lo que dice Lisi también como que no es intencionado no es enfocarlo desde la mirada desde la mujer o desde un intencionalidad desde una intencionalidad profunda hacia el género o feminista sino que está como incorporado es parte de la de la de la vida cotidiana y eso también es un riesgo ¿no? porque a veces son las mujeres más activas desde el anonimato es lo que yo también percibo en muchas ocasiones mucho más activas desde el anonimato y en muchas ocasiones entonces a la a la a la publicidad a los a los medios de alcance más profundo pues la mujer a veces un poco que que no queda en el rol ¿no? sin embargo hay un trabajo profundo de investigación de 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 información de búsqueda y que a veces no se no se no se completa no se complementa en ese sentido y sí yo creo que que es un gran desafío que tenemos e incluso el tema también del del lenguaje del lenguaje inclusivo que también sobre todo desde los desde el periodismo alternativo de la comunicación alternativa y popular estamos haciendo mucha fuerza en que es imprescindible y necesario no hablar de todos sino de todos y todas no hablar de ellos sino de ellos y ellas y es una es una fuerza que estamos haciendo y también por supuesto ahí hay muchas colegas y muchos colegas que en los medios que ya también hacen el uso en ese sentido y y se persigue también pero es un gran desafío es un gran desafío que yo creo que que nos toca seguir aportando desde ahí y por supuesto veía un programa ante noche que hablaba sobre eso y Fidel decía que había una revolución dentro de la revolución y era con también el tema de incluir a la mujer tener a la mujer como un ente activo participativo dentro de la sociedad de la revolución cubana incluso decía Fidel en los combates activos en los combates con armas en los campos de enfrentamiento que también hasta ese punto la mujer tenía una participación activa pero si es un gran desafío cada día tener en cuenta eso bueno gracias yo creo que también dentro de todos esos desafíos que en Cuba existen y que son reales yo creo que el lenguaje inclusivo es primordial porque incluso en medios que tratan el tema de género que tienen una perspectiva de género todavía el lenguaje inclusivo es una resistencia y entonces yo creo que también pasa por ahí el tema desde los discursos el tema desde el hacer periodismo no solo incluso desde la comunicación sino en todas las en las facetas de la vida de la vida económica política y social en Cuba pasa por ahí por la apropiación de un lenguaje inclusivo que todavía no no hay es que quería redondear un poco con los dos temas que habíamos hablado porque precisamente el que nuestras informaciones digamos no cuestionen los estereotipos femeninos hace precisamente que y al desconocer el tema de la niña hace que se profundice el asunto de esa mujer que estamos que está que se está creciendo que se está formando que se está desarrollando dentro del mismo estereotipo que no le damos la posibilidad o no le presentamos las opciones que tiene para poder modificar su entorno y modificar su ejercicio entonces termina siendo un reto para todos los ejercicios periodísticos el poder identificar el tema de niñez el tema de género desde el tema de niñez para poder manejarlo mejor también cuando hablamos del tema de mujeres o cuando ya lo estamos tratando en otro tipo de abordaje temático Ana no primero hay unas preguntas acá en el chat primero Lizy tiene una pregunta para Julieta que es ¿cómo superar la cuestión de género y entenderías el comunicación y periodismo feminista? para Julieta sí para Julieta esa pregunta pues Julieta está en el otro grupo ya se le pasó pero creo que también podría ser una buena pregunta para este espacio o sea creo que hay una Julieta que no está acá estaba esperando que Julieta respondiera ¿puedes repetirla Ana por favor? ¿cómo superar la cuestión de género y entender y hacer comunicación y periodismo feminista? ok bueno creo que el tema para superar a mí me gusta mirar solamente un punto del periodismo porque efectivamente el tema de la brecha de la desigualdad de género en el mundo como les decía es bastante fuerte y hay que trabajar por la igualdad de los derechos por los derechos y la reivindicación de los derechos de las mujeres en términos generales yo creo que desde ahí uno empieza a cerrar un poco lo que es la brecha de género hay que cuando hacemos una nota esto es algo que ya parte dentro de nuestra labor normal de ejercicio periodístico hay una cosa que hay que preguntarse cuando uno hace cualquier cobertura como la migración la migración que es un tema que ahorita todos estamos tocando que todos estamos viviendo y en esos momentos efectivamente hay que preguntarse dónde está la mujer cuál es el papel que tiene la mujer en esta problemática que estoy abordando que se llama migración todos estamos hablando del cambio climático del problema de la agroindustria del tema en el nivel energético y ahí hay que preguntarse dónde está la mujer y cuál es el desempeño que debe tener precisamente la mujer para poder empezar a ubicar a la mujer en los espacios de información es que no nos la preguntamos o no nos preguntamos sexualmente y las mismas mujeres también lo hacemos porque pues es parte de la carga cultural cuando hacemos las preguntas o estamos en la calle y vamos a a preguntar a hacer un poco sencillo no nos preguntamos cómo cuál es la mirada de mujer frente a eso que te está abordando y cuál es la solución que desde la mirada de mujer podría tener ese hecho entonces esa es una parte como podríamos hacer unos mínimos de lo que sería un periodismo de género dentro de en esto creo que hay muchas variables si uno empieza a hablar del periodismo feminista o si uno empieza a hablar de yo creo que hay que hablar más el tema de poder hablar del periodismo de género con un enfoque de género yo creo que el periodismo es periodismo creo que las necesidades que tenemos como periodistas son las mismas creo que la necesidad de ampliar los medios de comunicación y democratizar la comunicación es igual para todos pero creo que hay que meter en el enfoque de género creo que hay que pensar en el enfoque de género por ejemplo uno de los conflictos con los que se enfrentan muchísimas de las mujeres emprendedoras de periodismo feminista tiene que ver con un tema respecto pero no es un tema solamente de mujeres es un tema de la comunicación alternativa de la comunicación para el desarrollo de los medios que abogamos por una democratización de la información incluso la equidad de dinero debería permitirnos cerrar un poco la brecha entonces creo que ahí hay que darse una una discusión sobre un periodismo que democratice realmente la comunicación y eso parte por aplicar un enfoque de género y el enfoque de género termina terminamos planteándolo desde el momento en que empezamos a ubicar en nuestra mente y en nuestros éxitos a la mujer como protagonista o como una de nuestras fronteras principales ¿hay alguna otra pregunta? yo pues tengo una pregunta un poco como remitiéndome a lo que comenzaste a exponer al comienzo perdón y pues hablaste como de los riesgos que tenían o bueno de los retos que que traía de por sí hablar sobre ciertos temas relacionados con género y pues quisiera preguntarte por qué consideras que de cierto modo es riesgoso hacerlo y si de pronto le ha sucedido a alguna de tus colegas o a ti pues como alguna situación como las que estabas mencionando pues yo también igual quisiera como como además de ya los elementos que hemos identificado creo que hay otra cosa importante y pues son los riesgos pues a los que nos vemos enfrentadas también cuando hacemos periodismo en campo y pues en campo no me refiero necesariamente como en una región o algo así sino o sea en la calle aquí en la esquina podría ser pues y y lo digo porque pues personalmente me ha sucedido en muchas situaciones pues digamos como que estoy entrevistando a alguien y la persona como que solo me responde pues me dice como ay le voy a responder porque está bonita pues como cosas así o y pues eso es algo que también se traslada incluso pues algo que mencionaba creo que era a Jelen pues como a a los mismos colegas con los que uno trabaja entonces pues pero digamos me sucedió en otro lugar en el que trabajaba que que yo iba a hacer entrevistas con un compañero y pues las hacíamos juntas pero lo que pasaba era que era como mansplaining todo el tiempo o sea no sé cómo decirlo pero era muy difícil para mí intervenir en la entrevista porque el copa como todos los espacios vacíos y si yo hacía una pregunta él como que preguntaba lo mismo pero con sus palabras entonces pues digamos que es algo que no solamente pasa como con las fuentes sino también con los mismos compañeros con los que no trabajan entonces pues sería eso como la primera pregunta que te hice sobre pues lo que comenzaste a exponer y pues nada dejar esto aquí abierto también sí efectivamente las los ejemplos que les di al principio son casos cada uno es un periodista que ha contado lo que le ha pasado con el tema de tratar tratar los temas que tienen que ver sobre mujeres y efectivamente de acuerdo con las estadísticas digamos las mujeres recibimos tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que cualquier otro entonces y por qué pasa esto digamos que los victimarios y los depredadores de este periodismo con enfoque de género es por un lado la religión ya miremos el tema de la ley de los probabortes cuando uno habla o va a cubrir una nota sobre el tema del aborto quien sea porque su país la tenga a medias o total o no la tenga eso es motivo inmediatamente de un insulto de una agresión porque es un tema que está raya con la fe entonces uno de los principales victimarios es precisamente la religión los grupos religiosos porque normalmente es una iglesia en específico sino en general como todos los grupos religiosos y el otro victimario tiene que ver con no es propiamente el estado un criminal es muy específico sino es efectivamente como esta mirada patriarcal que tiene el criminal o el estado termina siendo culpando o señalando o amenazando a la periodista por el hecho de ser mujer y tratar temas de mujer miremos ejemplos como un ejemplo de la vida cotidiana rueda de prensa en torno al tema de su es una periodista que trabaja en un medio internacional que hace la pregunta que estaban hablando de la plata que se invertía o no se invertía y el el de la di mayor le dice que ella es bruta porque es mujer entonces con razón no puede entender las citas que están hablando lo tenaz de eso es que claro ya se indigna viene todo el tema ella cuida a nosotros empezamos a hablar del tema pero el medio le dice no te compliques déjalo aquí no nos vamos a estamos hablando de un medio internacional de renombre el medio le dice no vamos a armar un problema con ellos entonces déjalo de ese tamaño y ella sencillamente me dice yo necesito el trabajo entonces si necesito el trabajo pues yo me voy a poner a pelear y te desafortunadamente me toca dejarlo así esas son las realidades que vemos las mujeres periodistas en el día a día también hay que decir que hay casos donde efectivamente como lo mencionaba Natalia en una discusión o frente a un tema pues hay dentro de nuestra cultura hay mucha misoginia si se dice misoginio hay hombres misoginios es decir que odian a las mujeres por el hecho de ser mujeres entonces cualquier cosa que plantea la mujer va a ser no va a ser tenida en cuenta pero si la plantea un hombre puede ser tenida en cuenta actualmente yo hago una asesoría con una organización y ahí ocurre mucho eso esta forma de ser de hablar de proponer de plantear molesta o molesta a los hombres misógenos entonces hace que haya una invalidación precisamente con ese tipo de comentarios pues nosotros por ejemplo en Colombia informado pues tuvimos una vez un caso un poco complejo y pues no estábamos en su momento preparados para asumirlo y pues a raíz también de eso nos pusimos como en la tarea de construir un protocolo como que nos permitiera si se volvía a repetir en otro momento pues actuar como con mayor celeridad entonces pues nada yo creo que sería como muy valioso también como saber las experiencias que cada quien ha tenido desde su proceso y como lo ha vivido desde pues sí desde su quehacer pues creo que habemos personas de muchos lugares y de muchos procesos distintos tanto de ciudad como de región y creo que también eso es algo pues fundamental porque no es lo mismo hacer periodismo en la ciudad que en las regiones bueno en el entorno rural a eso me refiero pues con regiones entonces pues sí es como más una pregunta abierta o una invitación para compartir aquí en este punto un poco más es muy rica la discusión y también ahora lo que lo que plantea Natalia y y me llama también a la reflexión ¿no? cómo incluir ahí hacer periodismo crítico en un sistema socialista y feminista además ¿no? porque ¿por qué lo digo? porque está sucediendo también en Cuba por ejemplo hay violencia a la mujer permanentemente diariamente e inclusive en Cuba se están dando casos se han dado casos y se seguirán dando casos de feminicidios inclusive pero qué pasa que cuando eso sucede sobre todo por los medios oficiales no se dice absolutamente nada no se llama tal cual es un feminicidio es una violación y nada de eso se dice entonces medios alternativos y sobre todo medios de derecha por así decirlo son los que entonces denuncian son los que entonces dan todos los detalles de lo que sucede y pues entonces se entiende como con otro sentido que si entonces eso amenaza el sistema que si es una cuestión de amenaza a la revolución o esas cosas y qué hacer qué hacemos ahí entonces y lo otro en ese sentido sobre todo es Cuba está en el próximo año 2021 ya las puertas de aprobar el nuevo código de familias para para Cuba y el año pasado cuando eso se tocó en la asamblea nacional pues hubo mucha mucha tensión en ese sentido inclusive hubo que poner una pausa a lo que se pensaba hacer para seguir debatiendo analizando y el próximo año pues se debe aprobar ya por la asamblea nacional en un nuevo código de familias y y en ese sentido estamos muy preocupados también porque sobre todo la la parte religiosa de este país y es la parte sobre todo por supuesto que trabajamos y en este periodo de pandemia está haciendo un trabajo muy milimétrico estamos hablando de 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 en la familia en las casas en en el en el mismo en la misma cuadra con los vecinos con el tema de la famosa definición que 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 no soportamos por supuesto de llamarlo la ideología de género y de y de y de el tema de 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 toda la el el ese trato vulgar y y pues por supuesto vulnera todo todo el tema de la mujer de los derechos de de todas esas cuestiones y se está trabajando muy eh solapada mente muy milimétricamente y y yo siento mucha preocupación porque por supuesto eh estoy tengo toda la esperanza de que esta pandemia va a pasar va a a en algún momento a hacer solo un 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 recuerdo o algo así y y cuando volvamos a poder salir a las calles cuando volvamos a poder tomar la la vida cotidiana que sucederá y sobre todo en Cuba ¿no? con este tema y y ya tuvimos un posicionamiento muy fuerte de la de varias iglesias en Cuba en ese sentido y y me gustaría no sé escuchar experiencias eh sobre todo hemos escuchado experiencias en América Latina y si sucede si está pasando en Cuba y y y generalmente también no estamos exentos de de ser un sistema patriarcal muy machista y donde generalmente la última palabra desgraciadamente la tiene que tener un hombre eh o o o la mujer no sé no 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 tiene el 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 rol que que verdaderamente está ejerciendo y y eso en ese sentido que 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 también experiencias pudiéramos 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 compartir ¿no? porque eh y que no se malentienda porque a veces muchos espacios de discusión tenemos eso no estamos en contra del gobierno todo por la revolución todo por Cuba pero eh es una realidad que hay que denunciar hay que hablar las cosas claras como son y y y y cuando una compañera dice he sido acosada he sido violentada o o o o ha surgido un feminicidio pues como actuar ¿no? claramente en ese sentido entonces por ahí algunas luces por favor eh si había otra persona tiende la palabra buenos buenos días a todos y a todas pues mi intervención básicamente es en la siguiente ruta y hablando del cuidado y el autocuidado digamos que redes de acompañamiento de apoyo conocen ya sea a nivel latinoamericano o quizás colombiano para mujeres periodistas o víctimas de violencias o agresiones físicas o sexuales eh que permitan digamos crear eh a quienes hemos sido agredidas eh una como una ruta de apoyo ¿no? muchas veces cuando hablamos de cuando suceden eh violencias o agresiones lo que hablaban pues anteriormente o se aleja la persona se rodea pero no hay un acompañamiento real y que se atienda a esa a eso que a veces lleva inclusiva al trauma ¿no? entonces pues quisiera saber como cuáles son las experiencias que han tenido frente allá casos o sea al tratamiento como tal de personas que hemos sido eh insisto agredidas sexual o físicamente ya sea por nuestra labor eh periodística o no gracias ¿hay más preguntas? no por ahora no hay más manitos es que estaba tratando de organizarte con el chat que ya lo descubrí bueno varias cosas eh si hay como algunos algunos trabajos que se han hecho para tratar de acompañar un poco como estos casos y crear como como unos protocolos que efectivamente deberían tener como los medios eh desde reporteros hicimos como una una guía precisamente para abordar este tema de la seguridad de las de las periodistas eh y ahí hacemos como varias recomendaciones unas que tienen que ver con eh a los medios de comunicación eh para que por un lado se tomen en cuenta eh los ataques que sufren las periodistas que investigan además temas de mujeres eh hay algunos ejemplos eh por ejemplo de redacciones que ha creado una un puesto digamos como lo ha sido un cargo de eh un editor especializado en género para mirar esto eh y obviamente como en en estas cosas de de amenazas y agresiones hasta donde se pueda obviamente tener eh soportes yo sé que no siempre es tan fácil eh pero si hay opciones eh hay que tener hay que hacer efectivamente una evaluación de riesgo frente a los temas que se van a tratar o a los desplazamientos que se van a hacer hay que tener en cuenta la práctica cultural eh esas condiciones eh por ejemplo en Colombia que nos hacen tan conservadores eh hay que esmullar incluso también el tema de las fuentes periodísticas como lo veíamos ahora porque eh en algunos casos por ejemplo de periodistas que han trabajado los asuntos de trata de personas se pone también en riesgo a las mujeres que son parte o que han sido víctimas de la trata de personas en algunas zonas donde obviamente hay actores armados hay que buscar efectivamente que la información sea publicada ahí hay que mirar también el riesgo eh que se tiene cuando además está el acto de armado como tal eh hay varias líneas que se han creado como en el tema de mujeres o de eh me refiero a líneas telefónicas o colectivos de como de colectivos que apoyan efectivamente a mujeres eh que han sido eh víctimas de violencia eh sexual o física eh o violencia psicológica también eh yo diría que todavía falta como como un mayor acompañamiento porque uno puede hablar de uno daría un tratamiento como en cualquier situación de riesgo realmente no hay un abortaje propio de género en el por lo menos en el campo del periodismo eh se trata de hacer un acompañamiento medianamente con algo psicológico de por todo pero en términos de protección en términos de denuncia en eso pues digamos que es lo que normalmente se hace no hay realmente un acompañamiento a largo plazo para eso eh yo diría que en Latinoamérica no existe dentro de los digamos la en la red de periodistas que trabajamos con el tema de libertad de expresión eh casi todos actuamos se maneja el tema de la violencia de género igual que se fueron a cualquier periodista amenazado cualquier periodista vulnerado no hay como esa diferencia eh entonces eh digamos que si se acompaña habría que mirar el caso pero eh no hay como un protocolo como tal incluso muchos de estos casos terminan realmente siendo abordados por eh casa de la mujer organizaciones de la mujer eh que llevan mucho mejor eh o que tienen un enfoque eh de género para atender este caso eh les voy a enviar efectivamente aquí en el chat de todas formas como la guía de protección con este enfoque de género eh aunque como les digo sé que hace falta trabajar muchísimo para que sea para que responda realmente a lo que significa y a lo que implica este tipo de situaciones voy a coger como todo lo que lo que ha puesto aquí Pau Viola y también el video que nos compartió Yelen eh para luego podérselos compartir en el foro para que lo tengamos y pues María que estaba preguntando por herramientas y demás yo también te podría compartir eh o bueno pues a quien le interese como lo que nosotros nosotras desde la agencia pudimos adelantar también en cuanto a un protocolo para abordar esas situaciones pues que pronto puede serles útil a sus colectivos a sus procesos ahora de todas formas para el caso de Mari pues para Mari para todos igual yo dejo mis datos para el tema de denuncia para poder acompañar también como la situación y ver qué sería porque además creo que en estas cosas de riesgo cuando uno está en una situación de riesgo o victimizante hay momentos donde cada cual vive su propio dolor y sabe qué es mejor pero podemos acompañar en esa decisión y mirar una posibilidad para apoyar precisamente la situación entonces para Mari y para el resto yo voy a dejar aquí en en el chat todos mis datos eh con dos ideas el enlace de la guía ya te lo ya lo ya lo busco nuevamente eh todos mis datos con una no solamente digamos que no solamente trabajo eh con el tema de libertad de prensa eh desde reporteros sino que hago también otro tipo de agenciamientos con asuntos de periodismo eh y ahorita precisamente estamos como con algunas iniciativas nuevas que me gustaría tener algún momento alguna oportunidad para miremos este enlace a ver si funciona mejor aquí y aquí les dejo todos mis datos para que para que podamos intercambiar más adelante eh información situaciones posibilidades periodísticas como todo eh mi celular en Colombia que creo que en la de 57 indicativo pero lo pongo aquí por si acaso y bueno si no hay más preguntas pues a todos muchísimas gracias por este pas paso por haberme enseñado un montón y por haber compartido conmigo y a como de mi forma por haberme invitado muchas gracias fabiola y gracias a todos pues por estar acá en el espacio y compartir con nosotros eh la próxima recorden que la próxima sesión es el sábado 12 eh deben estar pendientes del correo y eh quienes no estén en el grupo de telegram pueden escribir al correo con su número de celular para que los agreguemos y pues muchas gracias eh por estar en el espacio y hay otra cosa que se me olvidó decirles a veces creo que en este tiempo que yo he atendido tantos casos de personas en diferentes situaciones de riesgo eh mi teléfono está para escuchar creo que a veces uno necesita eh simplemente contar porque la familia se carga mucho yo no lo pude complicar en la familia entonces para eso también está mi teléfono hasta luego a todos gracias chao muchas gracias a todos y a todas por estar acá un abrazo chao gracias muchas gracias